Celestial Estéreo No me sueltes de tu mano Dios Quiero caminar contigo Aunque sé que no he sido el mejor Pero sé que tú me entiendes No me sueltes de tu mano Es un gusto acompañarles hermanos, amigos Bienvenidos al Tiempo Devocional Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Una mañana más que Dios nos regala Una mañana más, un privilegio poder estar con ustedes Acompañándolos en el Tiempo Devocional Les habla Héctor Iván Alarcón Veamos, señor Morales Acuéstese en este sillón y yo tomaré unas notas Ok Ahora, ¿cuál es el problema? Creo que soy paranoico ¿Paranoico, señor Morales? Sí, siento que muy adentro sé lo que es bueno y lo que es malo Sé cómo debo comportarme y que no hago lo que sé que debo hacer Y sigo poniendo excusas de por qué no hago lo que debería Y tengo miedo de que un día voy a estar frente a Dios Y que voy a tener que dar cuentas Y que no voy a tener excusas ¡Ah! ¿Qué fue eso? Nada, señor Morales Solo rompí mi lápiz Entonces, ¿cree que estoy paranoico? No, no lo está Entonces, ¿no estoy paranoico? Para nada Paranoia es cuando tus temores están basados en hechos falsos Ah Entonces, ¿todo a lo que le tengo miedo es cierto? Pues, así es ¿Eh? Sabemos que hay una manera de vivir y que nadie vive conforme a ella Pero es por esa razón que Dios nos perdona Siempre y cuando aceptemos que necesitamos ser perdonados Pude haber leído eso en la Biblia Y le hubiera salido más barato Van a ser 80 dólares Un mensaje de Producciones Lifeline La lectura del devocional esta mañana está en Josué capítulo 5 El verso 1 Y dice la palabra de Dios Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán Al occidente Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar Oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel Hasta que hubiesen pasado Desfalleció su corazón Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel Esa historia completa la puedes leer en Josué capítulo 5 el verso 1 El devocional para hoy se llama Una lección de confianza Bienvenidos Este hermoso pasaje nos relata un episodio que vivió el pueblo de Israel Cuando habiendo terminado ya su peregrinaje por el desierto Se encontraban ahora a las puertas de la conquista de la tierra prometida Bajo la dirección de Josué El sucesor de Moisés Durante todos estos años Los judíos conocieron de cerca a Dios Le vieron a través de todas sus maravillas y prodigios que hizo delante de ellos Dios les proveyó el sustento diario Bebieron agua de donde ni siquiera lo imaginaban Pero esta etapa de peregrinaje tenían que quedar atrás Ellos debían cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra que habían heredado Cruzar el Jordán era aventurarse nuevamente en las manos del Dios Todopoderoso Que nunca les había fallado Pero no cruzarlo era morir en el desierto Sin conocer la tierra que fluía leche y miel Y que les había sido prometida a sus padres Una necesidad clara para la supervivencia del pueblo de Israel Era la confianza que debían seguir depositando en Dios Quien no solo era su proveedor y ayudador Era su comandante en jefe Así se lo comunicó un ángel del Señor a Josué Cuando se le manifestó para darle instrucciones de parte de Dios Sobre la toma de la ciudad de Jericó Diciéndole que venía como príncipe del ejército de Jehová Esa historia está en Josué capítulo 5 el verso 13 al 15 Aunque la conquista no era una tarea fácil No estaban solos Porque Dios había prometido estar con ellos Y así se lo estaba demostrando El éxito de sus vidas de ahí en adelante Y como hasta ahora lo habían vivido Dependía de varias cosas Su fe, su confianza, la obediencia, la madurez Para enfrentar las diferentes situaciones y la oración Con seguridad iban a encontrar dificultades y obstáculos Pero debían estar convencidos que mientras estuvieran de la mano de Dios Nadie podría hacerles frente Hoy nosotros, como los hijos de Dios Podemos estar a punto de cruzar el Jordán Estás tal vez en un momento definitivo para tu vida Estás tal vez esperando que se abra y que des el paso definitivo Al cumplimiento de las promesas de Dios para ti Pero es posible que nuestro corazón Este lleno de temores, de dudas e incertidumbre Así que decidamos oír la voz de Dios Que nos dice que el tamaño de los obstáculos No puede impedir que marchemos hacia la victoria Dios no quiere que nuestro corazón desfallezca Ante las adversidades Él puede hacer que crucemos el Jordán en seco Y de esta manera nos dará las bendiciones y la provisión necesaria Para disfrutar de sus maravillosas promesas A esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche Incline su rostro y hablemos con Dios Señor Jesús, nuevamente estoy aquí Dándote gracias por permitirme vivir un nuevo día Cerca de ti Hoy ponemos delante de ti Señor Nuestras debilidades Nuestras dudas Nuestros obstáculos Y descansamos confiados en tu palabra Para marchar hacia la victoria Entendemos que tomado de tu mano Señor Podemos recuperar las fuerzas Y estar firmes ante los nuevos desafíos Gracias Señor por la vida de victoria que podemos disfrutar Decidimos Señor oír y obedecer tu voz Y estamos convencidos que mientras estemos de tu mano Nadie podrá derrotarnos En el nombre poderoso de Jesús oramos Amén y Amén Dame tu mano en la necesidad Dame tu mano aun en la adversidad Dame tu mano cuando ya no puedas más Y si eres náufrago en la tempestad Y si tu fuerza se las llevó el mar Dame tu mano que hoy te quiero levantar Dame tu mano en la adversidad Por gracia soy salvos Llega el evento más esperado del año Mega vigilia por su gracia Predicadores Pastor Carlos Mosquera William Muñoz Y Omar Martínez Cantantes Afrozón Pentecostal Mocara Vida Nueva Zabá Eben Orrego Brandon Echamaría G7 Gena Fusión Va Domingo 13 de noviembre Desde las 6 de la tarde Coliseo Colegio Nacional Académico Últimos bonos de entrada Mayor información 324-3504-71 Invita y organiza Y pulsa Nicolás Cartago Con el apoyo de Poder Estéreo Fusión Juvenil Y Celestial Estéreo No faltes Te esperamos